La ONU ha pedido al Estado mexicano que el feminicidio sea criminalizado en todos los códigos penales en los estados del país y que adopte medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar adecuadamente las muertes violentas, los homicidios y desapariciones de mujeres. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer publicó este lunes sus conclusiones sobre la situación en México después de que este país se sometiera por novena vez al escrutinio de sus expertos el pasado 6 de julio. La vicepresidenta del CEDAW, Magaliz Arrocha, señaló que el diálogo con la Delegación Mexicana Multisectorial ha sido muy activo y constructivo a pesar de las malas condiciones en que se encuentra el país en lo que se refiere a la situación de las mujeres. El Comité quiere que se haga a México a partir de este examen un seguimiento de los esfuerzos del país especialmente en el campo de la violencia basada en el género. Igualmente piden los expertos de la ONU que se investiguen, procesen y sancionen adecuadamente los autores de actos de violencia contra la mujer, lo que incluye a los actores estatales además de los no estatales. Piden que México asegure que el feminicidio esté criminalizado en todos los códigos penales estatales, acorde a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el país y que estandarice los protocolos de investigación policial para feminicidios en todo el estado. Asimismo considera importante que México simplifique y armonice los procedimientos a nivel de los estados para activar el mecanismo alerta AMBER y del protocolo ALBA que ayudan a localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos o que se encuentren en riesgo de sufrir daño grave. Por último, pide a México que armonice y amplíe la aplicación y la coordinación a nivel federal, estatal y municipal de la alerta de violencia de género contra las mujeres y que asegure la participación en el mecanismo de ONG, la Academia y de Defensores de los Derechos Humanos. MBM Televisión